Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el primer vídeo del apartado de principios del entrenamiento de la fuerza en el que vamos a explicar la primera parte de lo que sería la especificidad que es un principio que nos va a ser muy útil para saber cómo debemos entrenar si lo que queremos es mejorar la fuerza desde un punto de vista más específico, cómo debemos relacionarnos con los demás deportes, qué podemos hacer y qué no para mejorar la fuerza en conclusión sacar el mejor resultado, el más óptimo para nuestro entrenamiento de la fuerza viendo los distintos tipos de entrenamiento que hay lo primero que vamos a hablar es que la especificidad es básicamente adaptar nuestro cuerpo de tal manera que sea lo más eficiente para un deporte en nuestro caso sería el entrenamiento de la fuerza, como vemos en las imágenes tenemos una persona que se dedica a los 100 metros lisos no puede entrenar igual que una persona que se dedica a la resistencia, no puede entrenar igual tampoco que una persona que se dedica a la escalada ni puede entrenar igual que una persona que se dedica a la natación, puede tener patrones similares pero no pueden hacer los cuatro no pueden hacer el mismo tipo de entrenamiento tal cual, al igual que vemos que las características de los animales que he buscado una representación más o menos parecida, no son iguales, o sea, cada uno tiene una fisiología, cada uno tiene unas condiciones, tiene unas adaptaciones a un guepardo no le vamos a poder pedir nadar igual que un tiburón, a un tiburón correr no le vamos a poder pedir seguro y a un orangután vamos a poderle pedir escalar que no vamos a poder pedírselo a un caballo entonces, parece un ejemplo muy absurdo pero es para que se entienda fácilmente, o sea, cada animal tiene una fisiología distinta y tiene que especializarse en una cosa, tiene que estar adaptado a un entorno, vale, pues esto en los entrenamientos es igual un maratoniano tiene que hacer un entrenamiento que sea acorde con lo que se le va a pedir después que va a ser correr 42 kilómetros y a un sprinter se le va a pedir un entrenamiento con el que pueda realizar 100 metros en menos de 10 segundos, vale y eso es una cosa que tenemos que tener clara, y eso es lo que se basa al principio de especificidad la especificidad es, los entrenamientos deben estimular los sistemas empleados en la prueba con esto a que nos referimos, si nosotros generamos resistencia, a que nos podríamos dedicar, pues a la maratón, al 1500, al 500 entonces, actualmente el 800 metros ya casi no se considera resistencia porque ha bajado de 2 minutos entonces, el resistencia es mayor de 2 minutos sin embargo, una mayor masa muscular, un mayor tamaño muscular puede adaptarse a los 100 metros lisos, puede adaptarse al culturismo, puede adaptarse al power building al power lifter, al weight building, adaptarse a cualquier cosa que tenga que ver con el tamaño muscular por lo tanto, debemos adaptar la musculatura, el sistema nervioso y los movimientos a lo que queremos ¿es importante la especificidad? si, es muy importante, porque la especificidad va a hacer que seamos un power lifter o que seamos un culturista puede haber una mezcla, podemos hacer un poco de ambos y conseguir lo que se denomina ahora power builder que es como una persona que tiene una gran masa muscular y tiene una gran fuerza pero un power builder no puede ser el mejor power lifter ni puede ser el mejor body builder entonces, no podemos conseguir ser el mejor en algo que si bien tiene una relación, tiene un entrenamiento más específico ahí vemos el caso, un power lifter, vemos sus características corporales, vemos la de un culturista y vemos la de una persona que se dedica a ambas dos, que bien podría pasar por un culturista o bien podría pasar por un power lifter, pero nunca va a ganar a uno que esté especializado en eso pero sin embargo, este sí que ganó 4Fs en Mr. Universo y Mr. Olimpia Natural y también tiene, bueno, vemos que tiene una buena marca en peso muerto, tiene una buena marca en sentadilla, en pres de banca tiene bastante buenas marcas, pero nunca se asemejan a las de una persona que esté especializado en ese tipo de entrenamientos entonces, la especificidad se va a basar en dos principios va a ser la compatibilidad que tiene entre las distintas modalidades de entrenamiento y la adaptación directa en esta parte, en este capítulo vamos a hablar solamente de la compatibilidad que tiene con distintas modalidades de entrenamiento porque si no, esto se extendería demasiado compatibilidad entre distintos entrenamientos vamos a ver si yo entreno fuerza, voy a poder ser un buen sprinter ¿por qué? porque al final el sprint es un deporte, el 100 metros, es una prueba, una modalidad que requiere una gran cantidad de explosividad, de potencia si yo me dedico a la potencia, voy a poder ser un maratoniano, voy a mejorar un poco pero voy a añadir una cosa que a un maratoniano no le ayuda para nada y es peso, peso de masa muscular cuando a un maratoniano le añades masa muscular es un lastre que va a tener que llevar durante 42 kilómetros y no le conviene el entrenamiento con cargas a un maratoniano y a un sprinter le vienen bien a los dos pero a un maratoniano, evidentemente la cantidad de trabajo con cargas tiene que ser menor que la de un sprinter un sprinter es un deportista muy explosivo y un maratoniano es de resistencia ¿vale? y ahora vamos a hablar sobre las modalidades que vamos a tratar vamos a tratar la resistencia, la flexibilidad, la potencia, la hipertrofia, la fuerza general con respecto siempre hacia la fuerza pura, la fuerza específica como vemos ahí, desde lo que menos se adapta hasta lo que más se va a asemejar los entrenamientos que vamos a poder realizar sin perjudicar al entrenamiento de fuerza ¿vale? lo primero que vamos a hablar es de la resistencia ¿qué va a pasar si nosotros nos dedicamos a la resistencia y hacemos un trabajo de fuerza? o más bien al revés, hacemos fuerza y nos dedicamos a la fuerza y realizamos un trabajo de resistencia lo primero que va a pasar es que vamos a perder masa muscular ¿por qué? porque vamos a entrar en una fase catabólica, en un estado catabólico que nos va a hacer perder masa muscular, eso es algo que todo el mundo sabe vamos a aumentar nuestra fatiga, evidentemente una persona que se dedica a rodar dos horas al día va a tener una fatiga muy grande que va a ser contraproducente para un trabajo de la fuerza para expresar su mayor fuerza posible vamos a alterar el tipo de fibras, vamos a pasar de tener fibras blancas de contracción rápida a tener fibras rojas de contracción lenta no nos va a compensar, uno lo utilizamos para tener movimientos explosivos y otro para aguantar movimientos durante mucho tiempo incluso vamos a cambiar nuestro sistema nervioso, la adaptación al sistema nervioso porque vamos a pasar de estar acostumbrados neuralmente a esfuerzos rápidos que requieren una velocidad, una explosividad increíble a esfuerzos que no requieren esa explosividad lo que requiere es que inervemos fibras de contracción lenta entonces vamos a cambiar varias cosas hemos visto que vamos a disminuir masa muscular, vamos a aumentar la fatiga vamos a cambiar la adaptación de las fibras la alteración del tipo de fibras y alteración del sistema nervioso entonces no nos conviene entrenamiento de la resistencia si bien un poco, podemos realizar 10-15 minutos porque al fin y al cabo del corazón hay que trabajarlo pero no va a ser nuestro entrenamiento en eso o sea, nos va a ser contraproducente vamos a perder fuerza haciendo un entrenamiento que no tiene ningún sentido para nosotros como os he dicho, especificidad es entrenar de tal manera que te beneficie para tu entrenamiento que sea lo más específico posible la flexibilidad, la flexibilidad va a ser buena si no va a ser buena y no o sea, va a tener los dos puntos cuando hablamos de flexibilidad, como ahí dice debemos de hablar del rango de movimiento que pueden alcanzar las articulaciones y referente a eso debemos de hablar de la flexibilidad muscular, o sea, si en el caso del brazo la flexibilidad que tiene el bíceps para estirarse la flexibilidad articular, los grados de amplitud que nos va a dar la articulación la flexibilidad, la elasticidad que tengan los tendones el tejido conectivo que va a conectar el músculo con la articulación y el tejido adyacente ¿con esto a qué me refiero? si yo quiero tocarme el hombro con la muñeca pero el bíceps se pone en medio yo no puedo pasarlo o sea, no es que tenga poca elasticidad de trífes es que el bíceps, el tejido adyacente, me está limitando si yo quiero hacer una sentabilla pero tengo un femoral increíble y me choca con el gemelo cuando estoy bajando yo no puedo atravesarlo entonces, es el tejido adyacente lo que me está perjudicando esa flexibilidad lo que me está limitando la flexibilidad pero el entrenamiento de flexibilidad es bueno o malo para el entrenamiento de fuerza tenemos puntos a favor y puntos en contra como veis, el sí y el no está entre comillas ¿por qué? porque ni es sí sí, ni es no de no o sea, no podemos decir rotundamente que el recorrido normal y el recorrido más largo es bueno para nosotros y no podemos decir tampoco que el entrenamiento de la flexibilidad sea malo referente al recorrido normal podemos ganar flexibilidad realizando el recorrido normal o sea, si yo tengo que hacer una sentabilla y bajo me piden bajar hasta la paralela pues voy a mejorar, esa flexibilidad la voy a mantener ¿cómo podemos mejorar también la flexibilidad? haciendo un recorrido más largo si me piden llegar hasta la paralela y paso un poco más hago un ATG un glúteo al suelo mi flexibilidad va a mejorar del mismo modo que si yo estoy haciendo press de banca y bajo con mancuernas hasta más abajo del pecho al final estoy estirando estoy mejorando mi flexibilidad aumentando mi recorrido ¿por qué no debemos entrenar la flexibilidad? vale, el entrenamiento de flexibilidad primero va a crearnos fatiga cuando digo no, es no a la flexibilidad no al estiramiento estirar es bueno ¿cuál es el problema de ganar flexibilidad? ¿y por qué podemos decir que podemos entrenar flexibilidad para entrenar fuerza pero no es la mejor opción? muy sencillo primero vamos a aumentar la fatiga entrenando flexibilidad y segundo vamos a perder rigidez en los tendones esto parece algo que es bueno perder rigidez en los tendones pero nada más lejos de la realidad si yo estoy haciendo un press de banca y tengo el tendón rígido lo que va a hacer es que acumula más energía y me va a ayudar a subir en la sentadilla va a pasar lo mismo entonces por ejemplo a un corredor a un sprinter de 100 metros que el interés a tener el tobillo rígido que sea como un balón inflado que si lo tiras al suelo rebota muchísimo ¿qué pasa? si el tobillo es muy elástico que va a ser como un balón desinflado que lo vas a tirar y casi no va a botar eso es la rigidez del tobillo la rigidez del tendón de Aquiles pues aquí nos interesa lo mismo si yo estoy haciendo sentadillas y tengo una elasticidad en el talón de Aquiles y una elasticidad en la rodilla muy grande va a perder energía elástica cuando suba y eso no nos va a beneficiar para nada es más nos va a perjudicar porque vamos a perder ese rebote que nos podría ayudar en una competición entonces hay que estirar para mantener una salud pero hasta un punto no es algo que sea muy específico para el entrenamiento de la fuerza se puede estirar pero desde luego no trabajar una flexibilidad extrema la fuerza se va a relacionar con la potencia ya estamos en un punto en el que ya va a haber más más especificidad entre los dos ya van a adecuarse más van a tener más más relación entre ellas pero aún así no es la mejor relación la potencia con la fuerza máxima ¿por qué? porque la fuerza máxima es simplemente tirar masa la máxima masa que puedas independientemente del tiempo que tardes en subirla la velocidad a la que vaya sin embargo la potencia hay que tener muy en cuenta que es tirar el máximo peso posible con la máxima velocidad posible y eso da potencia ¿qué pasa con esto? que un powerlifter puede realizar un peso muerto por ejemplo entre 5 y 10 segundos de subida esto a un halterófilo no le interesa para nada porque él se va a tener que mover entre el 30 y el 70% de su carga máxima para poder realizar el ejercicio no olvidemos que una arrancada requiere más o menos 0,8 metros por segundo de velocidad mientras que un powerlifter puede subir la barra a 0,1 metro por segundo si no realizamos un movimiento explosivo de forma explosiva no vamos a poder realizar una arrancada o sea una arrancada no vamos a poder realizarla de forma lenta o es explosiva o no va a llegar sin embargo a un powerlifter esto le da igual le da igual que la barra suba más lenta o más rápida solo quiere que suba si sube muy rápido el problema ha sido que debería haber puesto más peso porque lo que a él se le cuenta es la cantidad de peso levantado ¿vale? sin embargo si un powerlifter perdona si un halterófilo pone más peso del que puede llevar a una determinada velocidad no va a poder levantarlo y por lo tanto va a tener un intento fallido entonces podremos decir que tiene especificidad pero no tanta debido a que un powerlifter va a trabajar a 100% de su fuerza máxima si queremos ganar fuerza tenemos que trabajar a 100% podiendo trabajar un rango menor como pone ahí puede ser menor o igual a 100 sin embargo para trabajar la potencia solo se puede trabajar entre 30 o 40 hasta 70 o sea el margen es mucho más reducido como vemos ahí menos de 100 puede ser 70 puede ser 80 puede ser 90 puede ser 100 en el otro solo puede ser 30 40 50 60 70 solo puede ser en ese rango ¿vale? entonces por eso no es tan específico por eso está en tercera posición ¿cuál sería la cuarta posición en la mejora? o sea más transición de una a otra más especificidad la hipertrofia ¿la hipertrofia por qué? porque van a ser movimientos con una que pueden ser cargas altas la velocidad puede importar o no tienen más especificidad que la potencia pero tampoco es lo más específico un problema con la hipertrofia es en la hipertrofia por ejemplo trabajamos el bíceps trabajamos el deltoides medio trabajamos el gemelo por un tema estético tú no puedes ser un gran culturista si no tienes un buen trabajo de deltoides medio de hombro lateral de la zona lateral del hombro porque no va a ser estético ¿qué pasa? ese músculo en fuerza en los básicos en press de banca en sentadilla en peso muerto no tiene ningún tipo de transferencia el bíceps tampoco tiene ningún tipo de transferencia así que es verdad que en el peso muerto puede tener más por un tema de que al final estás tirando es un ejercicio de tirón y el codo al final tira no debería porque debería estar el codo estirado pero bueno y los gemelos tampoco están muy implicados en esos ejercicios por lo tanto entrenar eso ¿qué va a hacer? generarnos una fatiga una fatiga que nos va a perjudicar desde el punto de vista de que el volumen de entrenamiento debe de ser para una persona de hipertrofia para un culturista debe ser un volumen de entrenamiento alto para uno de fuerza un powerlifter un estroma debe ser un tipo de entrenamiento un volumen de entrenamiento medio y para un alterófilo que busca potencia va a ser un entrenamiento con un volumen bajo esto a la que nos referimos si tú quieres mover la barra a una determinada velocidad no puedes hacer un número infinito de ejercicios ¿vale? si tú quieres mover una barra con mucho peso no puedes hacer un número infinito de ejercicios tienes que hacer más que un powerlifter pero menos que un culturista el culturista final es el que más fatiga puede acumular porque él no depende del peso que mueva él simplemente depende del tiempo bajo tensión del estímulo que le está dando al músculo y eso es un concepto que tiene que estar muy claro el culturista busca estímulo en el músculo el de fuerza busca peso y el de potencia el de alterófilo busca velocidad y eso es lo que buscan y uno que se dedique a hipertrofia no puede buscar peso puede buscar peso a repeticiones vamos a ver puede buscar peso es lo mejor no es lo más específico para la hipertrofia no es lo que hemos comentado antes tú puedes ser powerlifter puedes ser bodybuilder o puedes ser powerbuilder pero ninguno de los tres se parecen uno de ellos tiene semejanza con los dos pero nunca va a poder ser el mejor powerlifter ni va a poder ser el mejor bodybuilder ¿ok? partiendo de aquí llegaremos a lo que tendría más relación lo que tiene más transferencia lo que es más específico que sería la fuerza pura con la fuerza general pero aún así aquí va a haber distintos problemas ¿cuáles van a ser los problemas? primero que un powerlifter tiene que estar especializado en tres ejercicios que son el press de banca son la sentabilla y son el peso muerto en los cuales debe desarrollar el 100% de su fuerza una RM con eso ¿cómo lo va a conseguir? la máxima fuerza que puede sacar va a ser con un entrenamiento de volumen bajo y una pequeña y muy poca fatiga sin embargo sus entrenamientos va a tener un volumen moderado como hemos visto antes y va a tener una fatiga importante pero bueno por eso se hace la semana de descarga para antes no sigues mejorando y sigues forzando justo el día antes del entrenamiento de la competición descansas fuerza general va a ser bueno evidentemente va a ser lo que más transferencia tiene porque son fuerza pero no está especializado en esos movimientos entonces va a tener fuerza en todo el cuerpo pero no está especializado en esos tres movimientos aquí tendremos tenemos a Sou que 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 está levantando la mancuerna se supone que tiene que hacer luego press militar es fuerte en todos sus movimientos por eso un strongman puede levantar la pesa al final le está levantando hacia el hombro del hombro la está subiendo está haciendo unos movimientos compuestos es una fuerza general del cuerpo porque implica todo el cuerpo igual que lo implica un crossfitero el problema podría ser igual que un crossfitero no porque el crossfitero no se dedica a la fuerza fuerza o sea al final un strongman sí que se dedica puede tener ejercicios que tengan más resistencia tienen más necesidad de resistencia algún paso de granjero pero al final es todo orientado a peso grande entonces tiene transferencia es el que más transferencia tiene el problema es tú puedes ser muy bueno haciendo 5RM pero a lo mejor no eres tan bueno haciendo una o sea hay gente que se le da mejor imagínate tenemos dos casos este tiene 5RM de 100 kilos y este tiene 5RM de 96 pero cuando van a una este la tiene de 110 y este solo de 107 ¿por qué? porque este es mejor cuando va a una RM ¿por qué? porque está más especializado entonces simplemente eso tenemos especialización ¿qué queremos hacer para la fuerza? pues hay modalidad de entrenamiento que tienen cierta transferencia de menor a mayor sería resistencia flexibilidad potencia hipertrofia y lo que más transferencia tiene más específico es para el entrenamiento de la fuerza es el específico el entrenamiento de la fuerza específico es el entrenamiento de la fuerza general porque tiene muchísima más relación que los anteriores vale aquí concluye el vídeo hemos hablado de la compatibilidad entre las distintas modalidades de entrenamiento el próximo vídeo será igual de especificidad pero de la adaptación directa veis que si no se alarga muchísimo y es que hay muchísimos conceptos esto es mejor hacerlo poco a poco con calma y ahora bueno como hemos usado la foto de Matt Kroczalewski Kroczalewski todo el rato voy a explicar un poco quién es y por qué lo he elegido bueno su peso es de 97 kilos de 99 kilos perdona 99,79 o sea más o menos 100 en Centavilla realizó 460 kilos aproximadamente en pre de banca 330 y en peso muerto 370 aproximadamente lo que hace un total más o menos de 1150 kilos que son 11 veces su peso corporal en solo 3 repeticiones una de Centavilla es una de pre de banca y una de peso muerto como vemos es una cosa que quiero que esté clara que es un ejemplo bueno la foto de la derecha lo que nos muestra es que tiene un grado de hipertrofia bastante grande y lo que os he dicho antes hay especificidad de la hipertrofia a la fuerza hay un tipo de relación hay una relación y eso no se puede obviar sobre todo si vemos esta foto él puede ser un gran powerlifter pero no va a ser el Mr. Olimpia ¿por qué? porque si bien tienen relación no va a ser el mejor en eso tú no puedes ser el mejor en los dos o sea una persona que está centrada solamente en hipertrofia siempre va a ser mejor en hipertrofia que una persona que está centrada solamente en fuerza ¿por qué? por el tema de especificidad de la especificidad lo que os he dicho y espero que os haya quedado claros es entreno específicamente para una cosa entonces una persona que entrena específicamente para una cosa no va a ser mejor en su modalidad y en la de otro es absurdo es como decir que Michael Phelps puede correr igual que Bolt si estás preparado para nadar estás preparado para nadar no estás preparado para nadar y también para correr a sprint nos referimos a grandes a récords mundiales no quiere decir por ejemplo hay deportistas que han estado en el draft de cuatro modalidades deportivas distintas en plan de hockey de béisbol de fútbol americano de baloncesto vale pero eso es un deporte colectivo sin embargo tú no vas a poder ser la persona más fuerte del mundo y la más resistente del mundo o la mejor nadador del mundo y el velocista más rápido del mundo o mejor puede ganar a otro pero porque tus características físicas te lo permiten pero no para ser el récord del mundo en dos modalidades totalmente distintas que requieren un entrenamiento distinto y unas condiciones distintas vale bueno pues eso ha sido todo espero que se os haya hecho corto el vídeo eso significa que ha estado entretenido el siguiente vídeo evidentemente será la segunda parte la adaptación directa en el plano de la especificidad espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente y si tenéis alguna duda lo ponéis en comentarios abajo y pues nada pasarlo bien y entrenar duro un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.